Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer sencillamente una reparación de una cremallera de un bolso. En este caso la avería puede ser de las más sencillas que haya, que es sencillamente que es una cremallera como veis que no cierra. Ya se ha debido de romper uno de los dientes del pulsador y ya no hace la función de unión en lo que es la cremallera. Entonces, obviamente una cremallera cuando se rompe por otro lado hay que descoserla y volverla a coser entera. En este caso daría muchísima guerra y sería una cosa bastante trabajosa, pero cuando es este tipo de cosas a veces sencillamente con cambiar el pulsador, que es probablemente lo que se ha roto, como veis gira sin ningún tipo de, ni el más mínimo intento de ensamblarlas a las dos lados de la cremallera. Así que vamos a intentar desmontarla. Al ser una cremallera metálica lo que tenemos que hacer es sencillamente descosemos por aquí. Ya se va a perder el punteado este de cosido, pero bueno, habrá que hacer un apañete ahí, pero bueno, no será un acabado tampoco demasiado profesional, pero tampoco quedará mal. Y sencillamente aquí tenemos un repuesto de una cremallera que ya sí que encarrila. Vamos a probarlo y os comento a ver qué tal queda. Se trata de ir poquito a poquito para no dañar el bolso y que se pueda seguir utilizando. Esto ya se da, lo que es la costura, que por supuesto se da por perdida, pero eso hay que hacerla nueva, pero por lo menos que se note lo menos, hay que ser lo menos invasivo posible. Ya sale por ahí, ya sale también por ahí, cuidado con las manos también. Esto sale, cuanto más cuidado utilicéis para no ser muy invasivos, aquí veis, ahí están engarzadas y estas lo que habrá que hacer es, donde tengo el pulsador, aquí está, habrá que engancharlo por aquí por delante. Habrá que sacar este. Es insultantemente fácil. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es volver a dejar esto aquí recogido. Bueno, vamos a ver. Aquí ponemos de nuevo la pieza. Cogemos el hilo, que no es lo más parecido que he encontrado, de color. Sencillamente empezamos abrazándolo por aquí, voy a empezar por aquí. Es un material, a veces que si el material es sintético o el material, si es cuero, necesita algo más resistente, una aguja más dura o más resistente. En este caso, como estoy intentando aprovechar los agujeros que ya estaban hechos, voy a intentar aprovechar los agujeros que ya están hechos para que no se note la ñapa. Los expertos costureros me tendrán que perdonar. A veces se vuelve a descarrilar, eso es normal, ¿vale? Sí, pero lo importante es que en general la cremallera se vea bien. Si no, lo que habría que cambiar es entera la cremallera. Que, a ver, tampoco es un problema. Lo que pasa es que se multiplica el trabajo. Porque no hay más que descoser todo y volverlo a coser. Si tienes máquina de coser, vuelves a utilizar eso. Y si no, pues a manubrio también se puede. Pero te va a dar el trabajo que estás viendo aquí. Y al final el acabado, pues oye, es presentable. No es que vayamos a un concurso. Con esos meditos, con esos meditos, ¿vale? Y ya está. Finiquitado. Aquí queda. De nuevo operativo. Y nada, hombre, eso luego siempre con el uso se puede volver a desarmar. Pero bueno, ya veis que más o menos, probar primero el pulsador, recordar. Y luego si no, pues os atrevéis con lo que son las costuras, deshacerlo metiendo la agujita por ahí. Si algún día os toca deshacer eso. De esta manera para evitar romper en la mayor medida el bolso. Es decir, que si se rompe, se rompa lo que vas a cambiar. La cremallera que ya vas a tirar. Y sin atravesar y dañar el tejido el que sea. Esto lo que voy a hacer ahora es volver a meter la piececita esta. Muy sencillo. Vamos a... Esto no lo había hecho. Pero es tan sencillo como que esto que ya se va a desechar. Luego lo aprovechamos. Me he ido a por una multiherramienta también. A otros alicates pequeñitos para que pudierais verlo. Como le abro un pelín. Un pelín, no hace falta que sea mucho. Y lo apañamos ahí dentro. Bueno, pues aquí está. Enganchado. Ya hemos terminado. No queda igual como si lo hubiéramos hecho como... Porque no es el original. Pero bueno, disimula perfectamente y sigue la línea de lo que es el resto del bolso. Aquí os queda el acabado final de esto. Que también se nota que no es máquina. Pero vamos, perfectamente presentable. Así que nada. Muchísimas gracias. Espero que os haya sido útil. Y hasta el próximo vídeo.